Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Saint Row Me estoy partiendo del culo, está ahí el Saint Floo atrás bailando todo sexy Y bueno, tenemos que ir a rescatar a Quincy, así que yo me he puesto aquí Ropa bien elegante Y nada, vamos a hacer unas pocas de poses ahí Mmm, que buena que estoy, me cago en la hostia Y bueno, antes de ir a por Quincy, que es la misión principal que tenemos ahora Quiero mirar un momentito una cosa Porque he estado mirando trucos de estos así super alocaos Y he visto un par de ellos que me han resultado muy curioso Uno de ellos, creo que me lo dijo, bueno, creo no, estoy seguro Que me dijo un suscriptor por Twitter Pero no me acuerdo si el otro también me lo dijo, vale Y uno es este lazo celestial Bueno, no, el otro era para que cuando lo mataron enemigos explotaran Pero no me acuerdo de cual era el truco Porque los he puesto así de lo que me he acordado Y este por ejemplo es, cogemos a Saint Floo este Lo matamos, ey, no corras Vale, sí Sale volando Y el otro que me resulta muy curioso Es para activar el juego en modo ACI Y muchos diréis, ¿qué es eso del modo ACI? Bueno, ACI es eso de... Bueno, ACI es el... Explicarlo es un poquito complicado para que lo entendáis, ¿vale? Pero son los códigos, digamos, del ordenador No es que sea los códigos en sí, sino Por ejemplo, la A, la B, la C, tal, tal, el asterisco Y los otros símbolos son todos códigos ACI Bueno, la A, la B, la C, estoy seguro, no estoy seguro del todo Pero bueno La cosa es que son unos... Unos caracteres del ordenador Y es curioso porque Igual no lo percibís en la calidad de YouTube Pero, ¿veis eso que se ve así como raro? Pues son todos caracteres, veréis Ahora me voy a acercar a una parte con luz Vamos a matar esta de aquí Vamos a acercar a una parte de esta con luz Que creo que son letras y números y cosas así A ver Mira, veis, son como N, 2, E No sé cuánto, veis, si las letras también Una B, una B, una R, una A, una B, una R ¿Veis? Y va cambiando de color Y si yo lo voy girando, pues va cambiando ahí también De... de color y eso ¡Ja, ja, ja! Está muy curioso, no sea una mierda Pero es curioso para ver el juego de... De otra forma Toma, por culo Vamos a ponerlo ya en modo normal Así de paso, veis que tengo los trucos todos desactivados, ¿veis? Si queréis os enseño también los otros Superpoderes, nada Y vehículos, nada Así que vamos a ir A... ¡Ey! A ver las misiones Que... Aquí no hay ninguna de lealtad Vale, entonces lo que tenemos que ir es La chica que odia los 50 ¡Ja, ja! Rescata a Quincy Pues vamos a ir a rescatar a Quincy, ¿no? La hostia Venga, no está lejos, no ¡Niaa! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pinta mientras vuela, chaval! Bueno, 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 la dejo a liar ahora Tengo miedo a ver la que lía a Quincy Porque no creo que Quincy se quede tan tranquila, ¿eh? Me da a mí que Quincy la va a liar muy gorda Vamos por aquí ¡Ey, ey! Déjame saltar Ahí estamos Me hacía ya porque llevamos ropa que parece, no sé En plan de agente secreto, ¿no? Ahí estos típicos de película Que se meten en una fiesta Y van ahí super arreglados Que te cagas Pero, joder Es que no veas Cómo acentúa las peras El traje ¡Miro, miro, miro! ¡Madre mía, qué exagerado! Parece de gelatina, chaval Vamos por aquí ¡Yuhuu! Por ahí Cogemos un cluster no sé para qué Porque tenemos todos los poderes Pero bueno, da igual Y... Ahí estamos Bueno, bueno, bueno Como soy igual de buena que la de Gat ¡Oh, oh! ¡Qué buena que fue, chaval! A ver qué tocará Bueno, bueno, que se le da pisa a Cid Vamos Vamos ¡Eh, eh, eh! ¿Pero dónde se mete el Cid este? Es que es muy lento, tío A ver, por ahí, ¿no? A ver, va por ahí arriba Va a su rollo, ¿no? Va un poquito tranquilo Pues nada, muy tranquilito ¿What the fuck? Espera, espera, espera No me estás diciendo que sigas Conejo Blanco, ¿no? Como en Matrix En serio Toca el símbolo Esto es Conejo Blanco, tío Como el de Matrix A ver qué pasa ¡Vuala! Se ha metido ahí No sé dónde ¿Estás seguro de que este es el lugar correcto? Absolutamente ¿Qué diablos es todo esto? Un mapa de la simulación ¿Dónde están todos los chaleles? Si fuera un lugar muy entendible para ti Podría crear un holocaustro ¡Dios, no! Estamos bien ¿Entonces puedes encontrar a Kinsey? En teoría, sí La parte de la simulación Se va a identificar a Kinsey's brainwaves En un sea de otros datos Find lo que se ve lo más abnormal Es probablemente ella Que cojones Que locura, chaval Bueno, no me joda A ver, encuentra a Kinsey Uy, aquí no tenemos poder, es verdad Y armas, tampoco, ay, que majo Ay, ¿qué me cuenta, chaval? A tomar por culo A ver, a ver, ay, aquí hay otro Eh Ah, no, hay que montarse al coche, ¿no? Vale, vale Vamos al coche Hostia, que grande, tío A ver, por aquí, por aquí Por aquí Vamos a liarlo un poco aquí, ¿no? Que son mazocutres aquí, tío Con las ropas a que me llevan Venga Bueno, bueno, freno de mano y todo Tenían los coches, ¿eh? Tienen el coche de policía Que lo han secuestrado, que Lo han pillado a la policía ¿Puedo disparar o algo? No, no, ¿no? Derrota a la policía Toma, toma Toma Ahora tú Que guapo, chaval Ese movimiento en la leche ¿Para acá? Mira, se aparece también Sí, mira, está ahí ¿Qué dices? Me encantan los pitidos de ahí De cuando dicen palabrotas Vale, creo que tendríamos que ir para atrás Pero bueno Venga, toma por saco Todos los coches, hombre A ver, a ver, a ver Espérate, espérate Vale, ¿por aquí podemos ir? Sí, ¿no? Quita ese coche Que parece el crisis taxi Va Por aquí Para el ayuntamiento, ¿no? ¿Ha dicho? No, no, no No, no No, no 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 Cambio el carajo de los altavoces A ver, por ahí A ver, por ahí Por aquí, por aquí A ver, eso, por ahí parado ¿Dónde? ¿Dónde está? Ahí, ahí Oh Oh, esos colores Dime que es la que yo creo Oh, no Es la de la estepadora Pero también me vale Cambio al cableado de Los altavoces Pero el poder de la música Puede sobrevivir Todos los obstáculos Ah, f*** Estoy en Dejame la música A ver A ver Esta aquí A ver, ¿dónde va? ¿Dónde está el camión de propaganda? ¿Dónde está el camión de propaganda? Por ahí viene Toma, 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 toma Que raro suena el La música ¿La habéis escuchado? Suena el musiquito rayado Como si fuera de esto De esto De Ah, me saldrá Hay de lo que usar el chiptune, ¿no? Y cosas así que se usaba por aquí entonces Suena como raro Vamos por ahí Y nos queda uno, creo, ¿no? Me tengo el camión de propaganda ¿Dónde está? Joder, puta, tío Es que entran a saco, ¿eh? Toma, 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 toma Venga Ahí ya vas Ahora tú Porque no sé lo que se escucha No se escucha Y mira que le hace ahí bailando twist Ja, ja, ja La tía bailando twist Qué grande Vale, el que queda, ¿no? Vamos para allá No, no tiene gracia Porque no sale volando, tío Vale, hostia Está lejos el joyo Ala, se acabó la tontería Otro camión Madre mía, chaval Uf, uf Una pilla de milagro Ya se encarga de chepillarme Venga, explota Vamos Qué falso, ¿no? Me está atropellando ahí Y como si nada, chaval Venga, explota, leñe Ahí está Vuelve a concentración Vamos para allá Baila, en serio Sam Hill Pensaba que esto era una partida Vamos a danzar ¿Qué? 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 La tía bailando Mira que y si hay como se mueve Madre mía Bueno, bueno, este quiere... Este quiere... Duster Oh, 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 oh Esta si la conozco, ve Venga ¿Dónde estás, hijo de perra? Ven aquí La cabeza, la cabeza, que duele más Ahí llevas, venga Oh, vaya hostia, madre, tío Venga, tomar por saco todos Ahí estás, ahí estás, es mío Sí, vamos por Quincy O sea, es que me ha cambiado el skin en mitad de... Ja, 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 grande Vamos, 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 vamos Por aquí arriba, uah Venga, Quincy, déjale ya el twist Hostia, ¿verdad? ¿No ha sonado el pip? Que misión de rescate más rara, tío Madre mía, así un poquito como... Pero, oye, está gracioso, está gracioso Oh, 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 vaya mala hostia Tiene la Quincy, chaval Oh, oh, oh Hostia, tú Hala Vamos para allá Arma de astepadora Pero si ya me la disteis Otra vez me la dais, en serio Camión de propaganda Yo para qué quiero eso Vale, pues a ver qué toca hacer ahora Ahora misión de lealtad con Quincy Voy a ver si la hay y hay que hacerla No sé, tiene que estar curioso el Quincy Con traje de super heroína, ¿no? Tiene que estar cachondo A ver, a ver, a ver Que sale Y ahora me quitaré la astepadora Que no sé si ya saldrá equipado Con eso de que la hemos usado en la misión A ver La chica que odia los 50 A ver, vale Misiones que tenemos por aquí Lealtad a la chica que apalea a Zairus Venga, venga, venga Remata a Zairus Vamos para allá Anda que no ¿Dónde está Quincy? Ah, vale, que hay que entrar directamente, ¿no? Vale, vamos para adentro, vamos para adentro Y con esto ya Tiene que ser por cojones la última de lealtad Porque ya no me suena que haya Mira, tenemos una puerta a aquel lado No me suena que haya ninguno más, ¿no? Lo hemos hecho todos Nos faltaba el de Keith Que lo hicimos ya en el último vídeo Ese cuando se volvió contra nosotros Y... Claro, nos falta el de este y ya está Pues nada, vamos a ello ¿Qué arma llevo? Vale, no llevo la astepadora Llevo las armas buenas Pero necesito una tienda de armas Urgente Para comprar munición A ver, mapa Mira, tenemos una de camino O sea, que de lujo Pues nada, tal cual Voy por el camino Como la musiquita del arma, tío Ahí, entra ahí Oh, munición, por favor A ver, comprar munición Bueno, vamos a comprar directamente Para este ya se nos rellena de todas O sea, que... Aquí ya nada, nada Y nada, ¿no? Vale, pues perfecto Ahora, ya nos podemos ir Hasta luego Pa, 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 pa Está rotísima El arma este del... Del... Contenio ese de la precompra Madre mía, chaval Pero rota, rota, rota De verdad que está Overpowered to the top Cyrus Temple That government thunk Has been a thorn in my side Far too long As if he wasn't bad enough In real life The even more messed up Virtual one Has invaded the simulation We're going to Sierra Point To destroy his base And end him once and for all Pues ahora Vamos a colarnos dentro La base Y a darle una paliza Hombre Todos esos son escenarios Super reciclados Del anterior Pero bueno, da igual Es que me lo paso Como un crío igualmente Es que me da igual Es buenísimo ¿Qué arma es esta, tío? Lol Jojo, que mala hostia Tiene la La quincey, chaval Jajajaja A ver, entra Roba un tanque Oh, vale, vale, vale Dame un tanque, va Eh, y si lo coges Ahí estamos Sí señor A ver A ver, a ver, a ver El tanque este Hostia, el tanque Está como muy roto No, mira y además Ah, mira Va la tía Monta Y liando a la gorda Soy yo Suena música En plan ahí Jaja Como la del Far Cry Aquel Blue Dragon Noto En plan retro Sí, totalmente Es que suena eso Ahí vamos Fuera de aquí Fuera de aquí Eh, por aquí atrás Por aquí atrás Si, si, la música Es totalmente De ese palo Tío, es buenísimo No, no tiene turbo Esta cosa Es que es lentísima Tío Es que esto Topicazo De por aquí entonces Vamos a ver Joder chaval El tanque este Está rotísimo Mete unas hostias Pero como panes Eh Ahora hay otro Ahí Y ahí Ese no lo hemos cogido Ahí estamos Ahí viene Hijo puta Chaval A donde pertenece En la cocina Dice Hostia tú Que bestia Venga Por aquí Ese helicóptero No sé por qué Me lo voy a cargar Porque me da Que por ahí Va a querer huir O algo Y no me da la gana A ver A ver A ver Por aquí Se ha cargado ahí El A ver Eh Ahí Ahí estamos Wow Que dices Ah Que joder perra Mata a refuerzo Muertos Ahí va Ahí va Bueno Esto de aquí Hombre A ver Que vas a sacar Más refuerzo O que Si no Ahí llevas Ey Relaja 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 Muerto Y Muerto Yo sigo dando Oye Yo sigo dando Oye What 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 Ja 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 Que bestia Chaval Oh Madre mía Vaya peras Que tiene 15 Y nosotros Sin saberlo Madre mía Hostia Que incita Zumbadísima Mira Dale Dale duro Dale duro Joder Con 15 Madre mía Es la que va Más buena De todas Madre mía Bueno 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 Con la Kinshi Que guardado Se lo tenía Ahí Con el trajecito De Bueno Llega el traje Que las demás Pero no sé Iba a ir de hacker De aquí Y no pasa nada Pero madre mía Super colega Kinshi Que grande Chaval Colega Cyrus Temple Vale Pues a ver Que nos toca Hacer ahora A ver Ya tenemos La lealtad Pues nada Tendremos que ir A misión principal Vamos a hacer así Vamos con el No sé muy bien Pa qué Y vamos A ver Misión principal Maestro de llave No me jodas Que soy el maestro de llave Soy una coña De lo de Matrix De la segunda No ¿Vale? 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 A ver que es eso de la llave Bueno, pues vamos a ir a por las piezas o lo que sea para la llave A ver, a ver, a ver A ver, a ver, me lia, vale, pero yo no pienso coger un coche A ver, vamos a liarla, pero a lo bestia A ver Ah, con la telequinesis, vale Nada, aquí nada A ver, por aquí hay otro Si ya todos sabemos que va a estar en el último cabramo, si es que es tontería A ver Bingo ¿Veis? En el último, si siempre es igual A ver, ya tenemos Ve a la torre A ver, ya tenemos Ve a la torre A ver, voy a ir a la torre Esa es donde están los módulos de memoria A ver A ver, voy a grabar uno de estos asaltos y te encuentro ahí, boss Solo no matas a todos antes de que me haga un poco de golpe Johnny, tengo un largo camino para ir antes de que me acerque a tu cuerpo Deberías ser capaz de encontrar generadores en las plataformas de flotación alrededor de las torres A ver Vamos a liarla aquí A ver, módulo de memoria Ahí estamos, ¿no? Vale, hay que cogerlos todos, por lo que parece, ¿no? Vale, están los módulos Ey, ey, no te escapes ¿Me he dejado alguno abajo? No, no, están todos arriba Vale, pues vamos a ir Ahora sí Vamos a liarla un poco, ¿no? Ahí lleváis A tomar por saco A ver, ¿dónde están? Ahí Vale, perfecto Che, tenemos tiempo, tío, me voy a dar cuenta Yo, no te esperes por mí, estaré justo detrás de ti Che ¡Vamooos! ¡Vamooos! Che, che, chechle cambien Sí, je, je Estos flipados Venga, que llegamos Llegamos Vale, estudia tecnología linígena Venga, moríos A ver, ahí Ahí, perfecto Venga, relaja Ahí, vale, perfecto Eh, no, 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 me queda por cojo un maletín, ¿no? Ah, que se ha caído aquí, que hijo de perra Un maletín, lo que sea, eso Yo he llevado un maletín y ya está, chicos Se me ha dado mucho la pinza Vamos por aquí A tomar por saco todo el mundo, hombre Ahí, un maletín Y el otro, ahí estamos Siga Johnny Gat, vale ¿Puedes caer en una pieza? Está bastante respondiendo, pero sí Creo que lo puedo Siga en cualquier lugar Gat, voy a llegar a ti Kinsey, manté un ojo en nosotros Vamos a seguirle, pues Aunque no sé por qué me da Que corro yo bastante más que él A ver, ¿para dónde va ahora? Para ahí al fondo, ¿no? Mira, ahí parece que hay enemigos Lo vamos a coger por ahí Ala, ahí ya vais Defienda Gat, vale Ala, ¿muertos? Oh, ya no me queda munición de esto A ver, aquí, ahí Hostia, estoy caído sin vida, tío Qué locura Coge vida, coge vida Ahí Vale, vamos a ir Vamos a coger Oye, el fusil no podemos La escopeta Escopeta es el arma perfecta Para este momento Venga, ahí Uno menos Y queda este, ¿no? Vale, perfecto Ya he mirado para allá Súbete al helicóptero, ¿no? Pues vamos para allá ¿Dónde está el helicóptero? Pero Pero ¿Cómo me voy a subir el helicóptero, tío? Si no está el helicóptero en ningún lado What the fuck? ¿Qué ha pasado aquí? What? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado por debajo del helicóptero Y ha salido volando? Bueno, pero ha salido de aquí del tirón, ¿no? No creo que nos hagan hacer la misión del principio Hostia, qué fumada, chaval Que ha salido el helicóptero ahí volando Ha pasado por debajo Y claro, como iba corriendo Pues ha ido a tomar por saco Madre mía Hay que tener un cuidado con lo del botón de correr Cuando lo tienes al tope Que flipas, ¿eh? Bueno, aquí, chaval Bueno, tampoco Tampoco es muy complicado A ver Vamos a poner aquí el cañón Este es singularidad Que se entretenga esto un poco Y yo el copitazo limpio Vale, uno menos Alá, listo A ver, un poquito de vida Vale, despeja el muelle Vale, ya está Ahora sí Me voy a esperar a que aterrice Vamos a ir andando A ver, ahí Poquito a poco Ala, me subo Venga ¿De dónde te vas a subir, tío? ¿En serio? ¿De dónde te vas a subir? Hombre, menos mal Ah, tengo para disparar, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ah, pensé que había fallado Algo, no me jodas Vale Pues vamos a ver Qué pasa ahora Y lo dejaremos En este capítulo Porque ya Ya llevamos media horita Ya Ya lleva su tiempo A ver ¿No dicen algo? No nos dicen nada Objetivo superado Roco empieza Para la llave Vale, parece que ya está Vale, pues nada, chicos Vamos a hacerlo por aquí Yo me voy a poner Mi super arma Que iremos ahora A comprarle munición Y ya nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado mucho Si os ha gustado, ya sabéis Me gusta y favorito Compartéis este vídeo Para que más gente Viese el traje super sexy De Kinsey Y nos vemos en el próximo vídeo Dejadme vuestra opinión En los comentarios Y hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!